Con el señor Intendente queremos tomarnos esta deferencia porque queremos entregarle a Manuel unas pequeñas cositas en nombre de la comunidad para agradecerte, vos lo dijiste, todos los que recurrimos tuvimos respuesta y nos ayudaste o fuiste ese puente para conseguir lo que necesitábamos del gobierno de la provincia, por eso hoy como es tu último día como ministro y bueno, ministro de inaugurar este hermoso salón queremos reconocer todo tu trabajo y agradecerte que siempre has dado una respuesta favorable a todos los que recurrimos a todas las instituciones de la comunidad por eso invito a que le demos un fuerte aplauso a Manuel Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora invitamos a la representante de la Iglesia Evangélica Bautista señora Magdalena Calvetti de Chiabrando a expresar una oración para este momento tan especial que estamos viviendo y ya que este es un momento de suma alegría vamos a darle gracias a Dios por este momento y gracias por la invitación de la institución Señor, te doy gracias por estar aquí en este lugar gracias Padre Celestial por tu Hijo Jesús que murió y nació para cada uno de nosotros gracias Señor por estar aquí presente inaugurando este enorme edificio todos estuvimos acompañados por innumerables manos generosas que nos dieron su aliento y su apoyo por eso invitamos a Arturo Castro Graciela Daniele de Cabersasi Adrián Beltramo, José Cerda Marina Bocio de Engländer Adrián Baira, Luis Giordano Romina Milanesio, Marcelo Cavallo Paola Britos, Carla Carta para entregar plaquetas de reconocimiento como recuerdo de su valioso aporte invitamos ahora al señor Ministro de Infraestructura Manuel Calvo quien cada vez que venía a las varillas renovaba su compromiso con las instituciones de la ciudad y escuchaba nuestros pedidos prometiendo que llegaría este día promesa hoy hecha realidad gracias Manuel Arturo Castro por cooperador escolar hace entrega de la distinción directivos por la escuela el intendente electo Daniel Chocarello y el intendente actual por la ciudad de las varillas y Mateo Folonier y Mariela Acevedo por el club Bartolomé Mitre en nombre del gobernador doctor José Manuel de la Sota a quien agradecemos profundamente por ocuparse durante su gestión de las escuelas y de la educación de la provincia y en especial por apoyar nuestro proyecto muchas gracias señor gobernador en su nombre el ministro contador Manuel Calvo recibe una plaqueta ¡P�! ¡Pil rico al of lion sensor! ¡Pil rico al of luminoso! ¡Pil rico al of Shakes mı Cristian ¡Pil rico al of Gus! ¡Pil rico al��a! ¡Pil rico al ofaju everyone to Lubatol! ¡Pil rico al of饖利 your نہیں tome! ¡Pil rico al of misinformation! ¡Pil river para Zimbagar! ¡Pil roxo! ¡Pil djwork local! ¡Pil riverbank! ¡Pil ifale Сов לה Siempre estuvo firme con su saber y su amor por el colegio. Gracias, Walter. Convocamos al Intendente Don Juan Pablo Rujinski, quien siempre que recurrimos a él, estuvo atento a nuestras necesidades. Gracias, Omar. Invitamos a recibir un recordatorio al presidente de la Asociación Cooperadora de la Institución, señor Arturo Castro, por haberse desempeñado durante los últimos nueve años coordinando las tareas de la Comisión Cooperadora para la realización de diferentes actividades, por su voluntad de hacer y servir a los demás con disposición, alegría y generosidad. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo.